Bueno, estamos acá en la casa de la provincia de Buenos Aires, en el salón Emilio Petoruti, esperando que venga Godot. No sé si será Godot, pero Mario Abeijón no está. Y yo estoy subiendo por las escaleras para ver si por lo menos está Jorgito Martínez. Me dijeron que Jorgito Martínez, que es el puente de atención, la ciudad de Buenos Aires, 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 la ciudad de Buenos Aires. ¿Si quieren decirme las palabras, por favor? Bueno, buenas tardes. Me dijeron que una palabrita. Y bueno, para decir una palabra, lamentablemente, yo tengo que viviar, espero que no sufra, pero bueno, esto es de la siguiente manera. Para sentirme más identificado, quería sumamente agradecer a todos los municipios, especialmente, bueno, al mío que me haya elegido, como al resto de los, de la gente de cultura que haya elegido, a los artistas plásticos, que es muy importante, que somos bichos solos, que estamos trabajando siempre en un agujerito y bueno, podernos mostrar, a veces nos cuesta y bueno, cuando nos mostramos somos criticados bien y bueno, tenemos esa suerte de podernos expresar desde el arte. Entonces, quiero agradecerle fundamentalmente a la Dirección de Cultura, en este caso del municipio de Ituceroy, a todas las Direcciones de Cultura y conjuntamente a la gente que se acuerda de los artistas plásticos con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gente de la casa de acá, de la provincia de Buenos Aires, que bueno, nos ha recibido, nos agazaja, porque nos hace muy bien al alma, esta alma que no nos ve, que nos cura y que el arte nos permite poder volar y poder disfrutar desde esta vida. Muchas gracias a todos los que acompañan a los artistas, porque es muy importante para nosotros sentirnos apoyados por nuestros compañeros, por nuestros familiares, por nuestros amigos, así que gracias a todos y bueno, suerte para todos. Gracias. 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 ¡Gracias!